Les voy a dar una introducción para que tengan el contexto de esta novela. Yo tengo dos trilogías y en esta última novela, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Hay un enlace con la trilogía anterior y se convierte en una saga de seis libros. Que comienza, no hay trato, agenda para el desastre, el retorno de los bárbaros, el poder desenmascada, se presume culpable y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Pero tienen autonomía argumental, eso indica que ustedes pueden leer cualquiera y comprenderla. Ustedes leyeron la última. Pueden irse hacia las otras novelas si son lectores de esos bien entusiastas. Bueno, esta novela la hice en el año preelectoral para hacer un llamado a la conciencia, para que a la hora de ejercer el sufragio, ustedes perciban algo bien importante. El voto de ustedes es su voz y su decisión y traten de que sean por el bien del país, no bloquearse. Incluso yo le dedico un capítulo, un curso que tengo, escribo una novela desde cero en el internet para que la persona que tenga un bloqueo pueda resolverlo. Excelente pregunta. Buenos días, mi nombre es Rogelio Alveo, de Ingeniería en Sistemas y Computación. Mi pregunta sería si para usted ha cogido inspiración de algún autor o autora. No, ¿por qué? Porque el escritor debe tener una meta, encontrar su voz. Porque si no se convierte en una imitación, y acuérdense de lo que decía el machetazo, el hombre crea, el mono imita, y con el machetazo no hay quien compita. Entonces, si tú comienzas a imitar a alguien, quedas como un mono. Entonces trata de sacar tu propia voz, porque con lecturas, tú vas a tener lecturas que te van a ayudar, pero dilo a tu manera. Es como hacen una investigación de una tarea, y ustedes copian y pegan, nada que no, el profesor se da cuenta. Entonces, procuren desarrollar su voz. Y hay otra pregunta, es, ¿cuál de todas sus obras es su favorita, y el por qué? Vida de compromiso, la vida de una educadora, mi madre. Esa es la novela que yo amo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Gioel Sondino, de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Y una de mis preguntas es, ¿cuál ha sido el desafío más grande que ha enfrentado al escribir una novela, y cómo logró superar? La raíz de Loguera. La raíz de Loguera era el medievo y el tiempo contemporáneo. Unir con armonía esos dos hilos narrativos fue como hacer una maestría. A partir de ahí, yo no tuve más, porque yo tenía que hablar en la raíz de Loguera como una mujer del medievo, y después como una mujer contemporánea. Y encontrar esas dos voces no fue fácil, pero lo logré. Una siguiente, otra de las preguntas sería, ¿qué papel cree que juega la literatura en la transformación social, y cómo considera que su obra contribuye a este cambio en la sociedad panameña? Yo creo que cuando comprendan que cuando uno aborda un tema social, cambia vidas, todos los escritores lo van a hacer. Roberto, por el buen camino, el niño dice, yo no quiero la suerte de Tuti. Los ángeles del olvido, los padres dicen, yo no voy a poner a mi hijo a trabajar. Violencia doméstica, dice, yo jamás golpearé a una mujer. Cuando tú vas creando conciencia en la sociedad, dejas un legado. Y yo lo he dejado. Gracias, excelente pregunta. Buenos días, mi nombre es Jennifer Samoniego, y yo le quería preguntar que si hubo un cambio significativo en la novela antes de que se publicara. No, ya yo tenía la estructura, y yo la última escena la trabajé muy bien. Yo me coloqué en la escena narrada, para que a la hora de terminar la novela, el lector se colocara también al lado mío. Y ustedes sienten que ustedes están viviendo el arresto de los valdiviesos. Así que no hubo cambio. Excelente pregunta también. Y mi otra pregunta sería, ¿por qué una novela sobre justicia y corrupción, y no sobre otro tema en general? Yo tengo muchos temas. Yo tengo muchísimos temas, desde temas para niños hasta temas para adultos. ¿Pero por qué ese? Porque venían las elecciones. Y yo siempre, antes de las elecciones, tremezco al lector para que escoja mejor. Buenos días, mi nombre es Evan Vergara, de la Facultad de Sistema. Y mi pregunta sería, ¿cuál sería el tema principal o el mensaje que debería llevarse el lector en su novela? Escoger la justicia y no la venganza. La venganza te da una satisfacción temporal. La justicia, tú no te igualas a tu enemigo. Te elevas, solicitas y exiges justicia. Y tú te dices, la pagó. Pero no logró envilecerme a mí. La siguiente pregunta sería, ¿prefiere planificar cada detalle de la trama o deja que la historia avance según cómo lo va escribiendo? Las dos. Yo hago una estructura. Tengo un mapa que los que hacen estructura dicen escritores de mapa. Pero en la otra mano, una bruta. Cuando yo hago un cambio, yo pongo versión 2 por si no me gusta cuando termino. Y no pierdo el documento. Así que yo uso las dos alternativas. Excelente pregunta. Pregunta de... Buenos días, mi nombre es Chelsea Ríos. La pregunta sería, ¿qué temas recurrentes encontramos en sus libros y por qué son importantes para usted? La esperanza. Tú vas a encontrar en todos mis libros, por muy duros que sean el libro, la esperanza. No podemos caminar sin esperanza. Si no tenemos esperanza, nos rendimos. Y si nos rendimos, no hay nada más que hacer. La esperanza va a ser siempre ese norte que te permite continuar. Inclusive si estás en la adversidad. Si estás en el infierno, sigue. Y sal de él. No te detengas. Ese es el mensaje. La siguiente pregunta sería, ¿de dónde saca la inspiración para sus personajes y tramas? A veces llega. Al principio las dos primeras fueron planeadas. Después a partir de la tercera llega en un momento. Cuando mi sobrino me pide que le haga una novela para él. Entonces van llegando situaciones que tú dices, aquí hay un tema para una narrativa. Yo tengo una novela Los Ámbiles del Olvido. Y una lectora creía que el personaje existía. Y me dice, ¿qué fue de la vida de Mon Gutito? Y estoy haciendo la continuación. Ahí llega. Excelente pregunta. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Ana Alemán. Mi pregunta para usted es, ¿cómo se desarrolló la psicología y el trasfondo de los personajes principales de la novela? Bueno, es que yo al crear un personaje, el personaje nace, con fecha de nacimiento. Yo de joven era muy aficionada a la astrología. Un sanitario no se parece a un escorpio. Entonces todos mis personajes son diferentes. Y les busco el perfil, los voy creando y actúan en concordancia a esa creación y hablan diferente. Excelente pregunta. Muchas gracias. La siguiente es, ¿por qué usted se enfoca tanto en escribir y promover sobre los cambios sociales? Porque creo que esa es obligación del lector, del escritor. El escritor tiene que ser testigo de su tiempo. Y no puede ignorar los grandes problemas sociales que hay. Si tú quieres un mundo mejor, ¿cómo lo logras? Haciendo cambios sociales. Excelente pregunta. Bueno, mi nombre es Connie Castillo. Y le quiero hacer algunas preguntas. ¿De qué manera las decisiones políticas afectan la vida cotidiana de los personajes? De todas las maneras. Mira, la decisión de un gobernante no lo afecta a él nada más. Afecta a todo un país, para bien o para mal. Y tienen que tener eso en claro. Por eso es que yo, dicen que mis novelas son políticas todas, pero yo tengo 28 y 6 son políticas. Siempre que pueda, en el año preelectoral, voy a tener una novela política para llamar a la conciencia. Excelente pregunta. Y mi otra pregunta sería, ¿cuáles eventos históricos o políticos específicos influyeron en la trama de la novela? Todo el entorno, de todo el quinquenio pasado. No de él, de este que acaba, sino del anterior. Porque yo en pandemia no hice novela. Yo tenía ya novelas programadas, los manuscritos, porque yo no quería que ese sentimiento que yo tenía de amigos que murieron, de dolor, se filtrara en la narrativa. Entonces, para ser un tema más objetivo, durante la pandemia, pero publiqué, porque ya tenía obras. Entonces, ese es, ese es el norte mío. Muchas gracias. Con Manuel Celente. Buenos días, mi nombre es Pablo Bernal y me pregunta la siguiente. ¿Hay algún aspecto de la política o de las relaciones humanas que aún no haya explorado y que le gustaría abordar en un futuro? El cambio. Bueno, cuando yo vea que el político cambia, que el político piensa en el país, en las clases desfavorecidas, primero me encantaría destacarlo en mi narrativa. Y creo que puede ser pronto. Excelente pregunta. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es David Abrego y mi pregunta es sobre, de todos los personajes introducidos en la obra, ¿cuáles son los que tuvieron una mejor descripción en la misma? Yo creo que el personaje no es principal, porque el principal es Ramiro Moreno, pero Roxana es el personaje que representa el amor. Gracias al amor de Roxana, Ramiro no se venga, busca justicia. Es capaz de transformar el odio en deseos de justicia. Es capaz de hacer que el hombre que ella ama, trate de ser mejor para merecerla. Para mí ese es el personaje destacado. Pues muchas gracias. Como no, excelente. Buenos días, mi nombre es Revol de Rama y mi pregunta es la siguiente. ¿El periodo de la dictadura influenció en la creación de la novela misma o alguno de los personajes? En Caminos y Encuentros, si tú te vas a mi primera novela, es la época de la persecución de un grupo en chistré de mujeres civilistas por la dictadura de Noriega. Lo que influyó fue el quinquenio, no de este presidente, del anterior donde hubo persecuciones políticas, encarcelaron a personas inocentes. Cuando la constitución mandata a presumir inocentes. Por eso la novela anterior se llama Se presume culpable. Excelente pregunta. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Chu y mi pregunta es ¿cuál ha sido su logro más significativo hasta ahora? El amor de mis lectores. A mí los premios también alegran y todo. Pero cuando yo llego a la feria, niños desde cinco, seis años que le leyeron travesía mágica a la mamá, hasta personas adultas que dicen gracias a mi nieto yo leí su novela, gracias a mi hijo yo leí su novela. Esa aceptación de los lectores para mí es la mayor aceptación, es la mayor motivo de felicidad. Muchas gracias. Cómo no. Buen día, mi nombre es Yahweh San y mi pregunta es si usted hubo algún momento en donde se sintió especialmente conectada con algún personaje o escena mientras escribía. La escena final. Yo estaba ahí. Yo estaba al lado de Nico cuando Ramiro le dice derriba la maldita puerta. Yo me sentí en la escena porque en mi novela el que la hace la paga. Es karma. La buena narrativa tiene el principio de causa y efecto. Si tú haces algo, tú lo pagas. Esa para mí es mi escena favorita. Muchas gracias. Excelente. Buenos días. Buenos días. Y mi pregunta para usted sería si a la hora de escribir sobre las condiciones médicas de los personajes consultó con algún médico o profesional, ya que en la novela sale detalladamente las condiciones, los síntomas y el tratamiento. Mira, te voy a decir para que tengan una idea. Yo por 50 años fui un diagnóstico. Gracias a la literatura lo encontré. Un médico leyó las novelas y dice yo sé quién te puede ayudar. Me mandó donde el doctor Cachapero, reumatólogo y en dos semanas tenía el diagnóstico. Pero en todo ese recorrido de mi vida yo estudié mucho medicina. Yo todavía tengo, yo tengo lupus, tengo una alerta de lupus. Estoy haciendo una novela de Alzheimer que ya está en la editorial. Tengo alertas. Acaban de hacer una publicación en Cambridge. A mí me llega el correo. Yo estoy al día de mi enfermedad y del tema que yo trato. Entonces, yo prefiero no consultar a los médicos porque ellos están muy ocupados con su paciente. Ahora tenemos toda la facilidad del mundo. La información médica no está reservada a los médicos nada más. Ahí hay un formulario, una revista que te dice que médico estudiante. Yo me puse como estudiante de medicina. Yo tengo más de 60 años de estudiar medicina. Yo soy doctora honoris causa en medicina. Así que. Bueno, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Bueno. Buenos días. Mi nombre es Sara Borges y mi pregunta es, ¿cómo usted ha manejado el equilibrio entre la ficción y la realidad al abordar temas tan relevantes y actuales como la política? Esa es una pregunta excelente. Tienes que tener mucho cuidado porque tienes que abordar la ficción con responsabilidad, pero se tiene que fundamentar en la realidad política. Y yo no te voy a decir que si un personaje se parece a determinada persona es coincidencia. Es intencional para la hora de hacer una atrocidad política, sepan que los vigilamos. Estamos vigilantes. Excelente pregunta. Gracias. Bueno. Buenos días. Mi nombre es Gabriela Figueroa y mi pregunta es, ¿qué consejo nos puede dar a la hora de escoger un líder? De escoger un líder. Hablan mucho. El 90 por ciento es falso. Es solo para conseguir tu voto. ¿Cómo puedes hacer tú? Mirando sus obras. Acuérdense desde el Evangelio, por sus obras los conoceréis. ¿Qué hizo cuando fue diputado? No hizo nada. No cumplió las promesas anteriores. No tiene mi voto. Entonces vayas a experimentar con uno nuevo, pero ese nuevo te puede dar la oportunidad de decir, hay un cambio. Entonces, estar alerta. Muchas gracias. Cómo no, excelente. Muy buenos días. Buenos días. Yo soy Cristóbal Araúz. Mi pregunta es, con el contexto de la justicia, ¿qué significa ser un buen ciudadano? Cumplir las leyes, pero exigir tus derechos. Si a ti te cometen una injusticia, tú tienes que luchar porque tu nombre sea dignificado, y nunca permitir ser partícipe de una injusticia. Tú eres juez, te llama a alguien, quiero que condenes a esto. Espera. Y cuando tú dices, es inocente, es inocente. Correrá un riesgo, por supuesto. Pero quedarás con tu conciencia libre, libre de ese peso de haber cometido un infamio. Excelente pregunta. Muchísimas gracias. Buenos días. Mi nombre es Luis Carlos Jiménez, y mi pregunta sería, si pudiera materializar o traer a la vida un personaje de la obra que sirviera de apoyo o fuese el centro del cambio del país, ¿quién sería y por qué? Ramiro Moreno. Ramiro Moreno fue capaz de transformar su odio y su venganza, el dolor que él sentía, era una pesada roca sobre su corazón. Ramiro Moreno fue capaz de trascender eso para exigir justicia. Esos son los gobernantes que necesitamos. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Enrique Suey, y mi pregunta sería, ¿qué consejo darías a los jóvenes que están pasando por situaciones similares a las descritas en la novela? Luchar por la justicia, luchar por un mejor país, que a ti jamás se te presuma culpable sin haberte lo probado. No es que tú desde la cáncer vas a probar que eres inocente, no. El que te acusa tiene que probar tu culpabilidad. Entonces, de ahí radica el corazón de la novela. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Río Sanjur, y la pregunta que me gustaría hacerle es, ¿qué elemento de su novela cree que podrían generar un mayor impacto o discusión entre los lectores? El arresto de los hermanos Valdiviers. Porque ahí, después de leer todo lo que pasó, ustedes dicen, la apagó. Van a la cáncer, porque el problema de la impunidad es el que alimenta ese tipo de abusos. Si saben que la van a pagar, se cuidan. Y muchas veces no lo hacen. Así que ese es el momento donde tú dices, valió la pena leer el libro. Y la siguiente pregunta que me gustaría hacerle es, ¿en qué medida sus novelas reflejan sus propias creencias políticas y cómo separó su voz personal de la de sus personajes? Bueno, el escritor es un observador, más que nada. Es un observador y, como les dije, testigo de su tiempo. Tiene su criterio, pero también hace investigaciones. Y trata de ser lo más fiel posible a la crónica política de su país. Excelente pregunta. Muchas gracias. Buen día, escritora. Mi nombre es César Coronado. Debo decirle que me gustó mucho la obra, sobre todo el desenlace. Y mi pregunta sería, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que quieran empezar a escribir o ser escritores? Y si en caso tal lo hacen, se inspiran, ¿cómo afrontar las críticas negativas o las malas reseñas? Mira, primero que nada tienes que leer mucho. Leer, leer, leer para llenar el pozo que yo te dije y no te bloquees. En segunda instancia, que pueden autoformar, hay muchos libros de creación literaria. Inclusive hay cursos, pero busca un curso de alguien que sea exitoso. Yo tengo un curso, escribo una novela desde cero, donde voy guiando en el internet. Tú dices, mamá, tengo tiempo los fines de semana. Ahí tú te conectas y ahí está el curso. Y la crítica, primero, cuando comienzas, no le digas a nadie que estás escribiendo. No le des tu texto a nadie que no pueda aportar nada. Y las críticas negativas son de alguien que no se atrevió a hacer lo que tú estás haciendo. Así que tómalas como un aplauso al médico. Inclinas la cabeza y dices, gracias. Me gusta, gracias. Todo lo excelente, excelente. Buenos días. Mi nombre es Valeria Ortega. Y mi pregunta es, ¿cómo cree usted que las redes sociales y la tecnología han influido en su forma de escribir y sobre todo en su relación con el lector? En mi relación con el lector, sí, porque es un camino directo. En mi forma de escribir, no, porque si tú te das cuenta, la redacción de las redes sociales es muy pobre, muy plana. Entonces, casi ni las leo. Solo leo los mensajes que me mandan los lectores. Y trato de responderlos, pero tengo una cantidad de seguidores. Y entonces yo prefiero darles mi celular, porque en el WhatsApp les contesto a las 24 horas. En las redes sociales a veces tengo 70 mensajes. Entonces yo las más, o sea, las más sustanciosas, porque eso cómo está, qué pereza, tengo calor, me da pereza leer la novela. Yo les dije, bueno, vas a sacar uno. Entonces, yo los trato de orientar a través de las redes sociales, pero no influye en mi manera de escribir. No quiero, no quiero. Entonces, excelente pregunta. Buenos días. Mi nombre es Leslie Flores y mi pregunta va orientada hacia la actuación de personajes. En cuanto a la obra, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentó al construir la psicología de personajes como Ramiro y Roxana, que desde inicios de la obra se les montó una persecución política? Bueno, Ramiro y Roxana vienen, Ramiro desde El Poder Desenmascaba. Ahí lo puse y lo fui desarrollando a través de las tres novelas. Roxana desde Se Presume Culpable. Y entonces el personaje, yo hago el argumento, y el argumento me dice, yo hago un guión de argumento, ¿qué clase de personajes tengo que crear? Y mis personajes todos son diferentes. Entonces, ahí está la clave. Crear personajes. Yo tengo un módulo en mi curso que es creación de personajes inolvidables. Porque cuando tú dices, hay bastantes personajes, pero hay dos personajes inolvidables. Entonces, de ahí va surgiendo todas las demás escenas, porque tienes un argumento, tienes los personajes, tienes una estructura. Excelente pregunta, pregunta de escritoras. Mi otra pregunta sería, ¿algún consejo que les daría a otros escritores que desean abordar temas políticos de manera exitosa, como lo vemos en la obra que vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Primero hay que tener valor. No todos se atreven. Hay que tener valor. Y cuando les reclamen, tú les dices, tú eres el personaje. ¿Te pareces al personaje? A ti no, yo no soy corrupto. Es mi adversario. Entonces, compra una novela y se la regalas a tu adversario. Así yo les conté. Gracias. Buenos días, señora Tapia. Mi nombre es Daniel San y tenía esta duda. ¿Qué se le complica más? ¿Hacer los personajes o a los detalles en la obra? Ni lo uno ni lo otro. Te voy a decir por qué. Porque yo los personajes hago una ficha de personajes. Pongo la descripción, aunque no la ponga en la novela, porque yo me lo tengo que imaginar. Tengo que conocer a mi personaje como si fuera mi mejor amigo. De esa manera no me da problema. Y en lo otro, yo hago una secuencia narrativa por capítulo. Así que no hay forma de complicarse ahí. Porque uno lleva todo bien estructurado. Excelente pregunta. De escritor también. Gracias. Y van a salir muchos escritores. Buenos días. Mi nombre es Jorge Bonilla y mi pregunta es la siguiente. Usted como lectora experta y como autora de varios libros, ¿Cuál movimiento usted cree que se vio más influenciado en sus obras? Yo creo que el movimiento... ¿Un movimiento literario? Yo creo que es la novela realista, pero con fondo social. Porque yo siempre en mi novela busco un cambio. Incluso que cuando tú cierres la novela, reconozcas situaciones del entorno y quieras mejorarlo. Así que ese es el fundamento principal de mi obra. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Buenos días. Mi nombre es Pedro Arisa y mi pregunta sería, ¿Qué reacciones ha recibido de los lectores hasta ahora y cómo han influido en su perspectiva sobre la novela? Sobre la novela actual que ustedes leyeron. Correcto. Excelente. Hubo personas que dicen, yo iba a votar por el representante vecino que es amigo, pero me di cuenta que no era el mejor. Voté por el mejor. Entonces otras personas me decían, yo reconocía culano, sultano y sultano. Digo, para ti puede ser ese, para otro lector puede ser otro. Porque es un arquetipo. El arquetipo representa la maldad, la traición. Entonces tú lo reconoces en aquel que te hizo el daño. Excelente pregunta. Muchas gracias. Buen día. Mi nombre es Alejandro Vargas y mi pregunta sería, la novela que vimos deja un mensaje de evitar la venganza para conseguir la justicia, como vemos con el personaje de Ramiro, y perseguir la verdad. Esta idea es algo complicada hasta cierto punto de llevar a la realidad, sobre todo conociendo la naturaleza del ser humano. Entonces mi pregunta sería, si usted cree que realmente esta novela puede ayudar a alguien que se encuentre en una situación similar a recapacitar y darse cuenta de que su pensamiento es equivocado. Exactamente. Tú te haces una pregunta. Yo quiero parecerme a mi enemigo, aquel que me hizo tanto daño, o yo quiero ser yo mismo, una persona con justa, una persona buena, una persona que expulsa el odio de su corazón. Cuando tú te haces esa reflexión, tú te elevas. No vas a permitirle a tu enemigo que te inmilesca, sino vas hacia la superación del ser humano, que es buscar la justicia. Excelente reflexión, porque es difícil. Excelente. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Josip de Lora y le quería preguntar, ¿cuál es la importancia que tienen las relaciones interpersonales en el desarrollo de los personajes en la obra? Todas. Una importancia. Mira el grupo. Ellos formaron el grupo que ellos tenían desde hace muchos años. Cuando se necesitaron, de una vez se reagruparon y se fueron a Pacora a protegerse unos a otros. Entonces, esa solidaridad, esa amistad entre ellos, esa relación de honestidad, de compañerismo, de lealtad, está en todos los personajes de la novela. Los personajes, los buenos, los malos se unen también para hacer sus canalladas, pero bueno, en los buenos, tú ves todo. Samuel, cómo era el jefe de los magníficos. El otro, Nico, que era capaz de abandonar a su jefe por no cometer un crimen. Entonces, todo eso tú lo ves en la novela. Excelente pregunta. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Julián Mosquera y mi pregunta es, ¿cómo usted ve la evolución de su carrera en estos 24 años? Bueno, gracias a Dios yo estoy complacida con la evolución de mi carrera. Y cada vez trato de hacerlo mejor. Porque, ¿qué es la vida? Yo no pienso en la competencia. Para mí la competencia no existe, sino la superación. Compite contigo mismo y trata de superarte. Ahí está la clave. Excelente pregunta. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Aaron Burak y mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué decidió centrar la novela en los temas de redención y justicia? ¿Y qué mensaje usted espera transmitir a sus lectores sobre estos temas? Mira, primero que nada, lo más difícil es la redención de un político, que lo tengo también en El Retorno de los Bárbaros, que entra Rufino de León Mustamante, entra en esta novela. Él es capaz de cambiar su odio por el amor, por el amor de una mujer y por la piedad de su enemiga, que arriesga su vida para salvarla. Entonces, es que las personas traten de superarse. Te equivocaste, hiciste un mal, repáralo, pide perdón, sigue adelante y mejora. Ese es el centro de mi nada. Muchas gracias. Gracias, excelente. Buenos días, mi nombre es Ernesto Ten y mi pregunta es, ¿hay algún lugar en específico donde le guste a escribir o que le inspire particularmente? Yo tengo en mi casa una recámara preparada como oficina, porque siento que es el lugar más tranquilo y es el lugar donde yo puedo crear. Yo escribo todos los días, menos el domingo, el sábado en la tarde ya tampoco escribo, descanso. Pero es el lugar donde yo siento que la conexión con el teclado, mente teclado, y voy escribiendo. Excelente pregunta. Gracias. Bueno, mi nombre es Cristian Cortés y mi pregunta es, ¿cómo usted se siente al ver que sus novelas impactan y resonan en la vida de otros? Mire, al principio no lo creía. Cuando sale Roberto y explota Roberto, la novela más leída, más de 108 mil ejemplares, yo no me lo creía, porque nunca pensé que iba a llegar a esa dimensión. ¿Cómo llegué? Por mis lectores. Por mis lectores, porque dieron en mí el compromiso con una sociedad justa. Ahí eso te da mucha satisfacción y el impulso para seguir, porque escribir es un sacrificio. Mientras otros están en fiesta, tú estás solito escribiendo. Entonces, no es todo alegría, sacrificio. A veces no tienes ganas, a veces estás enferma. Y tienes que hacerlo para continuar la obra. Entonces, pero ese apoyo de los lectores surgió como una explosión. Y yo lo agradezco muchísimo. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Alfredo Díaz. Y mi pregunta es, ¿qué consejo o recomendación le daría a una persona que aún no ha conseguido la motivación de leer un libro? Bueno, primero que comience con Roberto, por el buen camino. Cuando comienza con Roberto, por el buen camino, inicia. Le ponen una 9 milímetros en la cabeza. Y dice, quieto man, si respiras, te mueres. Le dicen, la escritora hablando como maliante, este es mi libro. Y quieren saber si lo mata, no lo mata. Entonces, que comience con Roberto y seas el lector. Inmediatamente. Roberto, por el buen camino. Gracias. Bueno. Hola, buenos días. Mi nombre es Aurelio Peralta. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo usted se tarda en escribir una novela? Entre 9 meses y un año. Pero yo escribo todos los días. Eso es importante. Porque si tú escribes 3 veces por año, te vas a demorar 5 años. 10 años. Entonces, la constancia es lo que te hace tener una obra. Excelente. Te abrazo. Buenos días. Mi nombre es Juan Solís. Y yo le tengo la pregunta de, ¿qué le impulsó exactamente a ser una novelista? O sea, solo por interés, ¿qué le impulsó en particular a tomar esa decisión? ¿Y por qué conlleva ese formato tan corto de los libros? Que en realidad a mí me gusta lo personal. Me ha gustado mucho esos formatos cortos. Yo vengo del mercadero. Yo fui 25 años gerente de una compañía de automóvil. Pero yo hice un estudio de factibilidad. Ustedes, los jóvenes, porque quería llegar a los niños, los jóvenes tienen muchas tareas, muchas cuestiones. No se van a leer un bloque. Cuando la historia es larga, hago trilogía o bilogía. Entonces, ese ha sido una de las claves de mi éxito. Y ahí está el detalle. Porque tú cuando dices, me leí el libro en una sola, sentá tu amigo y dices, dámelo acá. Tú dices, cómpralo porque después no me lo devuelves. Y entonces, ahí se va. Ese formato es el formato exitoso. Ya. Sí, en realidad me gustó mucho. ¿Y la novela? ¿Por qué novela? Porque novela es el género que más se parece a la vida. Y tú vas a encontrar muchas semejanzas con tu entorno. Y te sientes parte de la creación. Excelente pregunta. Muchas gracias. Bueno. Le agradecemos su participación en esta sesión y que haya respondido todas nuestras preguntas de manera satisfactoria. Pero con esto ya cumplimos la sesión. Muchas gracias. Con uno, encantada con el grupo de ustedes. Preguntas muy profundas. Yo, entren a mi canal de YouTube, Rosmarita Pia Escritora. Para el mediodía debe de estar editado. Y ustedes van a estar también en un podcast, que son el capítulo 102, donde están los conversatorios. Porque yo estoy en la vanguardia de la tecnología. Yo tengo un podcast que dice conversatorio de la escritora. Hay niños que dicen, ay, yo voy por el 34 y no me encuentro. Y yo siga viendo los videos. Entonces también lo oyen por YouTube Music. Van a estar en el conversatorio, en el canal de YouTube, pero también en un podcast. En la tarde entren Rosmarita Pia Escritora y si pueden, se suscriben. Vamos subiendo en suscriptores. Encantada de estar con ustedes. Un fuerte abrazo y sigan leyendo.